CIRUELO El árbol había resistido la sequía, el casi eterno vendaval, y aquella plaga que lo despojó de toda grandeza. Pese a ello, y con obstinación de roble, permaneció en pie. Vivió como un barco encallado, una casa de juegos para la niña que fui. Quizá por eso mi madre, en contra de su obsesión por llenar el patio solo de árboles majestuosos, fuertes y sanos, le concedió más vida. Por meses creí que ella premiaría la perseverancia del ciruelo, su voluntad para seguir anclado a este mundo. Pero me equivocaba, la prórroga llegó a su fin. A veces la voluntad no es suficiente, la escuché decir, mientras el árbol era derribado. Nadie supo en casa por qué no protesté ni pude llorar, pero tampoco supieron que por años odié el ciruelo. Lo desprecié, por no haber resistido la mano de mi madre, por ser árbol y no quedarse.